Mira ya, el canal de río se estrecha adelante y se va poniendo más verde. Puede ser una buena señal. Veo, veo agua a través de eso que se ve por allá. Es agua. Es agua. Hay mucha. Hay mucha, mucha agua. Miren ese lago. Comida. Eso es lo que veo cuando veo aves. Comida. Todos los animales de acá toman esta agua. Puede transmitir parásitos y enfermedades. Cavar un pozo y dejar que se llene de agua puede funcionar como filtro. Se ve muy sucia, pero no puedo ponerme pretencioso. Tiene mucho sabor a tierra, pero es líquido y soy feliz. Miro el lago y pienso que este podría ser uno de los lugares con los recursos más abundantes que he visto. Es emocionante. Lo que es comida para mí, también lo es para otros carnívoros. Así que antes de arriesgarme, tengo que buscar dónde instalarme. Pronto anochecerá y con tantos predadores necesito un lugar alto. Bien, esos árboles de allá me pueden servir. Veré si me puedo acomodar entre estos dos árboles, entre estas ramas. Son babuinos del otro lado del lago. Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Serán todos babuinos? Hay muchos alrededor de quince. Ya me encontré antes con babuinos. A veces son muy territoriales y agresivos. Tengo que hacer fuego para mantenerlos de ese lado del lago. Esta madera es... perfecta. Es liviana. Y está seca. Funcionará bien como chimenea. Tengo perforadora y chimenea. Tengo un cuchillo. Lo que necesito ahora es... madera bien seca para hacer un bulto con eso. Y encender el fuego. Brasa. Sí. Sí, fuego. Fuego, fuego, fuego. Esa es la perforadora. Eso es. Perfecto. Mi preocupación ahora es que este lugar es muy seco y no puedo provocar un incendio. El fuego se puede propagar muy rápido y destruir todo en su camino. La mayoría son causados por humanos. Pero con estas piedras puedo contener el fuego. ¡Fuego! Tengo agua, un refugio y fuego. Ahora necesito algo donde pueda cocinar. Descubrí muchos tipos de aves que puedo comer. Y mientras oscurece, van apareciendo animales más grandes. Hay seis animales enormes. Hay cuatro antílopes grandes. Hay dos jabalíes. Lo que significa cerdo. Significa tocino. Estoy tratando de buscar en mi cabeza las trampas que pueda usar para atrapar animales así de grandes. No será fácil. Todos estos animales huyen si sienten la presencia de un predador. Y así me verán. Pero para cazar, tendré que esperar hasta mañana. Y así me verán. Los cabalo. Gracias por ver el video.